Queridas amigas, queridos amigos, durante los últimos días han circulado en las distintas redes sociales y en algunos medios de comunicación campañas del terror. Y hay una que tiene muy preocupadas a las distintas comunidades educativas y especialmente preocupadas a aquellas familias que se esfuerzan día a día para educar a sus niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales. Y en esto quisiera transmitirles tranquilidad, decirles con mucha fuerza que no los vamos a dejar solos. Nuestro plan de gobierno lo que propone es fortalecer y ampliar la integración escolar en el sistema educativo nacional. Lo que la propuesta 707 del programa plantea, al decir derogar el DS-170, no es para restringir o para terminar la inclusión, sino muy por el contrario, es para poder ampliar la cobertura, para facilitar el trabajo de los equipos PIE y poder avanzar mucho más en la inclusión. En concreto, esta propuesta busca, primero, evitar la clasificación o el etiquetamiento de los estudiantes por su diagnóstico como alumnos PIE. En segundo lugar, buscamos disminuir la carga administrativa de todos los profesionales para que puedan destinar todo su tiempo a los niños y no a la burocracia que va asociada a todo el trabajo administrativo que hoy exige el PIE. En tercer lugar, queremos mejorar el mecanismo de financiamiento de modo que se permita atender a todos los estudiantes en un curso que presenten necesidades educativas individuales y más allá, atender al curso en su globalidad y no solo a los que han etiquetado como niños PIE, como un grupo aparte. En cuarto lugar, queremos ampliar la atención de las necesidades educativas individuales a todo el sistema escolar y no solo a aquellos establecimientos educacionales que firmen el convenio PIE. Hoy día, solo la mitad de los colegios acceden a esta subvención. En definitiva, queremos mejorar el Decreto 170, ampliar su cobertura y hacer sentir a las familias que el sistema educativo los va a apoyar de manera permanente. Lamento y lamento mucho que algunos pretendan usar la mentira, el miedo, para tratar de ganar unos pocos votos más. Lamento que se use la educación y que se utilice las necesidades de nuestros niños y niñas para fines electorales. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!